Caballito chontaleño de mi tierra tropical, corre, corre, en la puerta esa que el cañado era tal. Hoy, 23 de junio, se cumplen 14 años del fallecimiento del compositor y cantautor nicaragüense Camilo Zapata, creador del Son Nica. Ramón Arnoldo Zapata Zúñiga, más conocido como Camilo Zapata, fue un compositor y cantautor nicaragüense considerado el creador del Son Nica, ritmo musical propio y característico de Nicaragua, siendo uno de los músicos y compositores más importantes de la música vernácula popular nicaragüense. Camilo Zapata nació en Managua el 25 de septiembre de 1917, de madre jinotepina y padre chinandegano. Su vida artística inició a la edad de 15 años, en 1932, cantando como solista en la emisora Rubén Darío de la capital, mientras sus compañeros Francisco Fiallos, Juan Ramón Bermúdez y David Loaiziga debutaron en la emisora Inop. En ese tiempo estaban de moda los paseos a la costa Solotlán. Mucha gente se reunía en el sector de Miralagos, lo que aprovechaba Camilo y otros jóvenes para tocar la guitarra, cantar y darse a conocer. Su fulgurante aparición en el mundo musical de Nicaragua se ubica en un momento histórico, cuando se compromete en la búsqueda y la afirmación de la identidad nacional nicaragüense. Por eso, no resulta arbitrario relacionar la publicación en 1934 de poemas nicaragüenses de Pablo Antonio Cuadra con Caballito Chontaleño, de Camilo Zapata, canción escrita ese mismo año en compás de 6x8, constituyendo la partida de nacimiento del Zonica. Después estrena el Nandaimeño, el Solar de Monimbó y el Ganado Colorado, por citar tres de sus piezas consagratorias. La alcaldía de Managua rindió un homenaje. Recordándolo, conmemorándolo y siempre manteniendo firme todo ese legado histórico, cultural, que ha dejado a las grandes generaciones de músicos y artistas en Nicaragua. Vamos a estar hablando, intercambiando sobre todo ese legado histórico, cómo ha venido la tendencia de este género. Asimismo, también la expectativa, cómo se incorpora en estos nuevos tiempos la música del Zonica. Camilo Zapata es el creador del Zon nicaragüense, que le da identidad a Nicaragua, identidad cultural, musical. Le dio continuidad culta a la música. Dejó muchas canciones inéditas. Hay un proyecto con la alcaldía de Managua de hacer un disco en la voz de Don Camilo. Para Noticias 12, Gloria Campos.